La caries es el principal padecimiento de la boca tanto en niños como en adultos. El 85% de los infantes y adolescentes entre 6 y 19 años presentan esta enfermedad, que es un problema grave de salud. Niños que van de 6 años, o sea 5 años 11 meses, hacia abajo, con caries de la infancia temprana, que es el nombre correcto que actualmente está, digamos, autorizado o avalado por los organismos que han estado estudiando la odontopediatría a nivel mundial, en donde los dientes de leche se ven afectados hacia un 71% y desafortunadamente también en formas que pueden ser más graves o en dientes que no deberían de presentar una enorme destrucción. Niños menores de esa edad se presentan con afectación de estos dientes de SIDOS o de la primera dentición hacia un 36%. Entonces, son valores importantes que están registrados en la actualidad y que, bueno, nos hacen pensar qué es lo que estamos haciendo mal como profesionales en el área de la salud dental, como profesionales y responsables de lo que nos toca hacer en los niños, en la población infantil, en donde todavía se siguen detectando esos valores. No, es un problema fuerte, es la principal enfermedad que afecta la boca en nuestro país y, tristemente, muchos de estos problemas se pueden prevenir, se pudieron haber prevenido. El principal escudo contra la caries es la educación, entendida como un proceso donde se acompaña a los pacientes. La primera revisión de un odontopediatra debe ser entre los cuatro y los seis meses de edad. La primera revisión de un odontopediatra debe ser entre los cuatro y seis meses de edad.